Estamos de regreso y sin duda una institución que se ha ganado a pulso el aprecio de los ciudadanos, de los consumidores, en este caso los ciudadanos en calidad de consumidores, es la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor, la Profeco, su delegado en Guanajuato, el licenciado José Huerta Redondo, se encuentra con nosotros este día. Intensa actividad comercial entre esta etapa del año, el fin de año, el principio del año. Pepe, gracias por acompañarnos. No, al contrario, Arnoldo, muy agradecido por esta invitación. Primero, que nada, agradecerte de nueva cuenta que la Profeco tenga un espacio aquí en Zona Franca, desde luego, para... Menos del que quisiéramos, de repente, porque nos gustaría que venías más seguido, pero sí. Así es, con todo gusto. Algunas recomendaciones a las y a los consumidores aquí en el estado y la región. Y no sin antes, bueno, pues desearte el mejor de los años, mucho éxito, salud para todos los colaboradores de Zona Franca, y en especial para todo el auditorio. Oye, dice la gente, no, pues la Profeco sí funciona, yo he escuchado eso. Ya quisieran otras instituciones tener ese prestigio. O ve a la Profeco, o échales a la Profeco cuando alguien se siente abusado en sus derechos de consumidor, ¿no? Algo muy importante, los derechos del consumidor. Pero no ha crecido la institución, como que de repente le haría falta tener más ventanillas, ¿no? Es un reto de todos los días, Arnoldo. Lo dices muy bien. En la Procuraduría Federal del Consumidor, hoy por hoy, vemos que se presentan más denuncias, que se presentan más quejas. El año 2015 fue un año de muchísimo trabajo, un gran esfuerzo por parte de quienes integramos esta institución, porque superamos por mucho el número de quejas radicadas. Cerramos con 5 mil 999 quejas el año 2015, cuando el antepasado habíamos cerrado con 4 mil 500 aproximadamente. Entonces, trabajando este tema con el mismo personal. Y tendrías más ventanillas, tendrías el doble. Y tendríamos el doble. Y tendrías en Celaya, en Guanajuato, en San Miguel de la Llena. Así es, porque hoy por hoy, bueno, pues la Profeco es más demandada. Y además existe una mayor cultura de la denuncia. Ya no nos dejamos tan fácilmente. Y por supuesto, los derechos del consumidor, catalogados hoy en día como un derecho humano, bueno, pues se tiene que hacer valer, que respetar y que proteger por este institucional. Pero hay prácticas comerciales más agresivas, cosas como el buen cine y esto que se ofrece, muchas cosas que no todas se cumplen. Así es, no todo se cumple, no todo lo que se ofrece se respeta también. Y hablamos de precios exhibidos. Cuando vamos a alguna tienda departamental, una tienda de autoservicio, vemos que está un producto de nuestro interés exhibido en determinado precio. Lo pasan a caja para su cobro y vale, tiene otro precio, Arnoldo, entonces… Y entonces ya te empiezan a inventar que no, bueno, es que se acabó la oferta. Así es. Era nomás para… Así es. O que este… Modelo súper y… Se aplican restricciones. Y con eso piensan algunos proveedores que nos van a dar o nos van a sorprender, con una falsa promoción. Y bueno, pues la Profeco ahí tiene que actuar enérgicamente. La Profeco no tiene de otra más que ponerse al lado del ciudadano, del consumidor. Y bueno, pues aquí el tema es muy sencillo. Consumidores somos todos, desde que nacemos, Arnoldo, y hasta los servicios funerarios, bueno, pues también da nuestro dolor de cabeza. Ahí ya no vas a poder quejarte tú, pero alguien se quejará. Oye, de esas cinco mil quejas, ¿cómo es el proceso? ¿Cuántas concluyen en algún tipo de sanción, de negociación? ¿Cómo es el resultado final? Muy buena pregunta, Arnoldo. Comentarte que de estas cerca de seis mil ya… Casi seis mil. Casi seis mil quejas, se estamos resolviendo el 88% de las mismas. Se desahoga totalmente. Que se desahogan en un procedimiento conciliatorio. La Profeco, a través de la queja, echa a dar un procedimiento administrativo buscando la conciliación entre las partes. Y aquí, bueno, pues estamos muy por encima de la media nacional. La media nacional traemos una resolución en favor del consumidor del 84, 85%. En el estado de Guanajuato podemos decir francamente que de diez consumidores, nueve de ellos salen satisfechos dentro del procedimiento conciliatorio en la Procuraduría Federal del Consumidor. En sus dos áreas de servicios tenemos una subdelegación en el municipio de Irapuato, tenemos la delegación ubicada aquí en el municipio de León. Obviamente, pues decimos que el 70, 72% de las quejas que se presentan es del ciudadano de aquí de León, por ubicarse aquí en la oficina. Pero también recibimos… ¿De repente se deja venir alguien desde otras ciudades? Sí, por supuesto. Tenemos radicadas aproximadamente 120 quejas del municipio de Guanajuato Capital, por ejemplo, San Miguel de Allende, Celaya, Irapuato. Estamos viendo tu página web. También la gente puede hacerlo por internet. También puede hacerlo por internet. Y si me permites, yo aprovecharía esta oportunidad para decirle a las y a los consumidores que nos ven que ya no hay necesidad, Arnoldo, de presentar una queja personalmente en la delegación. Ahora contamos… Eso sí ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque tenemos un programa denominado Concilianet y aquí están dados de alta aproximadamente 97 proveedores, los más grandes del país. De telefonía celular, de tiendas de autoservicio, de tiendas departamentales, Telmex, Telcel, Nextel, que es el pan nuestro cada día en la delegación. El servicio de telefonía celular es el giro o es el servicio que más quejas tiene la delegación. Los servicios de internet. Los servicios de internet. Afortunadamente, Comisión Federal de Electricidad, que es el único proveedor en suministro de energía eléctrica, ya no figura en el top ten de la Profeco Delegación Guanajuato. Ya no se quejan tanto. Ya no se quejan tanto. Contamos con un módulo que atiende todos los días dentro de la delegación, un módulo de comisión que nos permite filtrar muchas veces… Ahí mismo. Ahí mismo. Ahí mismo. Así es. Pero sobre todo solucionar… ¿Solamente en León está esto? En León y en Irapuato. También lo tenemos en Irapuato. Tenemos un convenio… ¿Qué posibilidades hay de que los apoyen y el presupuesto federal crezcan las oficinas de Profeco en otros municipios? Arnoldo, sí lo estamos gestionando. Te menciono dos, por ejemplo, Guanajuato, San Miguel de Allende. Sí, dos. Polos turísticos importantes. Polos turísticos que no se han dejado de visitar. Celaya, que es otro municipio muy importante, no se han dejado de visitar por parte del área de verificación y vigilancia. Pero lo dices bien, Arnoldo, sí se requiere una oficina que esté dando una atención, una asesoría y sobre todo un acompañamiento al consumidor, porque el consumidor no está solo. Y nosotros tendremos que hacer la gestión nuevamente, como lo hicimos con pasadas administraciones municipales, con las actuales autoridades, para generar los convenios de colaboración que nos permitan aperturar nuevas oficinas. Lo hicimos con el gobierno del estado de Guanajuato. El año 2015 nos ayudó para contratar más personal. El gobierno de Miguel Márquez. El gobierno de Miguel Márquez, así es, nos ayudó desde luego a través de un convenio de colaboración. O sea, cualquier municipio que quisiera tener un módulo de Profeco y que esté dispuesto a ponerle una lanita, pues tú estás abierto. Es correcto, desde luego. Y nosotros somos facilitadores para con los municipios que estén interesados. ¿Te otorgan esas facultades como delegados de oficinas centrales? Así es, gestionar y obviamente llevar el proceso de un convenio de colaboración entre la institución y el municipio para establecer un módulo de información, de asesoría al consumidor. Y lo podemos establecer en cualquier municipio que tenga un interés. Y todos los municipios, o sea, no lo consideramos que son muy importantes, absolutamente todos. Pero por la importancia turística, Guanajuato y San Miguel de Allende… Es que es un servicio más al visitante. Es un servicio más… Si queremos atraer visitantes, también debemos ofrecerles la garantía de que cuando no se les otorgue el debido servicio, pues puedan tener una instancia. Así es. Y esto lo hemos tratado de superar a través de los distintos programas que cuenta la institución. Es decir, en tiempos de vacaciones, por ejemplo, tanto en su primera etapa de Semana Santa o vacaciones de verano o en la tercera etapa de fiestas decembrinas, la Profeco está presente en estos municipios vigilando el comportamiento comercial de proveedores de bienes, productos y servicios y de cierta manera también manifestarlo. Pero el turista está siendo protegido y los proveedores, en el caso de bares, restaurantes, hoteles, moteles, etcétera, bueno, pues también son constantemente vigilados. Esta temporada final del año, desde Buenfin para acá, ¿se incrementó el número de quejas? Muchísimo, se incrementó el número de quejas, se incrementó muchísimo el número de asesorías, pero también incrementamos el número de giros comerciales que fueron visitados. ¿Tú no descansaste en vacaciones? No, no tuvimos vacaciones, al contrario, pues son fechas de mucha afluencia comercial y tuvimos además en este año las puertas abiertas de la delegación. El tiempo o el periodo vacacional se interrumpe los plazos del procedimiento administrativo, pero no nos limita, así es, no nos limita para acompañar al consumidor en las quejas, en las denuncias. Tuvimos la oportunidad en el mes de diciembre de atender a turistas. El turista no se va a quedar a promover una queja, evidentemente. Pero para utilizar el procedimiento de internet. Así es, y en ese caso nosotros hemos establecido la prioridad de acompañarlos para llevar a cabo conciliaciones domiciliarias, así le denominamos. Llega un consumidor que viene en calidad de turista, tuvo un problema con la renta de un vehículo, va personal de la Profeco, lo acompaña en ese momento sin mayor trámite, superando estos temas de procedimiento que platicamos, buscando una conciliación con su proveedor y la ley nos faculta para ello. ¿Se vinieron muchos de estos casos? Sí, sí hubo bastantes y todos se solucionaron al 100% recuperando. O sea, el proveedor de servicios, el comerciante sí le tiene respeto a la Profeco. Le tiene respeto y afortunadamente, bueno, pues también hemos llevado a cabo esa sensibilización. ¿Qué pasa cuando prospera la conciliación? Bueno, pues nosotros quedamos más que satisfechos dándole una satisfacción inmediata al consumidor y no se registra, digamos, mayor antecedente para el proveedor. Pero si no prospera la conciliación, llevamos a cabo el procedimiento que culmina en una sanción económica. Así es. De hecho, Arnoldo, comentarte en esta temporada, por ejemplo, en esta temporada de fin de año en el operativo de fiestas decembrinas y fin de año Reyes, pues sí se llevó a cabo incluso desde el momento de la visita. El inspector está facultado para poner sellos de suspensión y si detecta algún abuso por parte de algún proveedor, en ese momento con la finalidad de inhibir ese comportamiento, se le colocan sellos. Se cierran actividades. Se cierran actividades. ¿Lo tuviste que hacer? ¿Hubo casos? Hubo algunos casos o se suspende la comercialización de algún producto, que es otro de los medios de apremio que la ley nos otorga. ¿Qué pasa con el comercio informal? Vimos a mucha gente en los tianguis comprando los Reyes. Comprando los Reyes. La Profeco, Arnoldo, está facultada para llevar a cabo visitas de verificación y debemos de entender que para que un inspector pueda entrar a un domicilio, pues no puede hacerlo sin previa orden que emite un servidor o el jefe del departamento de verificación, una orden que debe de llevar dos requisitos o dos temas trascendentales, que es nombre, razón social del proveedor y su domicilio. Sin estos no hay posibilidades de generar un acto de molestia. Como autoridad lo reconocemos. En el comercio informal, Arnoldo, es difícil hacerlo. No hay forma de llevar un procedimiento cuando no hay… La gente dice que es más barato, pero lo barato sale caro. Pues sí, pero lo barato sale caro y lamentablemente no hay seguridad porque no hay forma de detectar el establecimiento formal de esa persona para llevar a cabo nuestro procedimiento. Te llega alguien que te lleva la garantía, ¿de dónde lo compró? Pues en la pulga. Así es, sí, y por eso nosotros insistimos como principal recomendación que en la compra de bienes, productos y servicios se adquiera dentro del comercio formal y también muy importante conservar el ticket o el comprobante de compra. Sin este tampoco es posible llevar a cabo una reclamación, porque de lo contrario estamos hablando de tu palabra contra la de un proveedor y bueno, pues no es posible llevar a cabo. Servicios ya especializados, digamos bancos, no sé, créditos, etcétera, o temas de salud como los hospitales, ¿esos obedecen a otras instancias? Sobedecen a otras instancias, en el caso concreto del tema de créditos, financiamientos con Lucef. Pero se manifestó en 2015 la contratación de créditos a través de gestores, Arnoldo, y ocupa el segundo lugar en quejas. Es decir, encontramos hoy en día en algunos periódicos de la localidad algunos anuncios que dicen que prestan dinero en efectivo, sin aval, sin garantía, sin hipoteca. Sin ser una institución. Y seguimos en el mismo tema de la informalidad. Ni Sofón, ni Sofón, ni nada. Exactamente. Ahí sí estamos excluidos. Sin embargo, Conducef lamentablemente no es competente, aunque la materia es financiera. Pero la Conducef se declara incompetente por no tener en estos proveedores el reconocimiento, el aval de estar registrados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Profeco le ha entrado a este tema. En el 2015 las clausuramos todas, se cerraron todas aquellas en las cuales llevamos un procedimiento. Lamentablemente, el propio procedimiento de la Profeco no nos permite clausurar hasta por más de 40 días y resulta que nos damos cuenta que se cambian de domicilio y siguen dentro de la informalidad. ¿Por qué es un escritorio con un teléfono? Con un teléfono, una persona que promete un servicio que no tiene. Me lleva a otra cosa. He escuchado mucha publicidad de negocios de franquicias que ofrecen utilidades muy altas a la gente. Pero no es propiamente una franquicia que tú compras, sino que le das 100 mil pesos a un señor y él dice que está invirtiendo en una franquicia. Y si te ofrece el 5 por ciento, otra manera de estas famosas pirámides. Ahí, ¿qué pasa? También hay competencia, totalmente. En caso de que se cometa, se detecte y se acredite el abuso, podemos llevar a cabo la reclamación en la Profeco, cuyo instrumento primordial es la conciliación. Pero, ¿qué pasa? Y yo te hablaba, Nolo, de ese cerca del 90 por ciento de asuntos que sí se concilian en Profeco. ¿Qué pasa con el resto, con el 10 por ciento que no se concilia? Bueno, estamos implementando la figura del dictamen. En aquellos casos donde no hay un entendimiento y no hay un acuerdo con el proveedor, estamos sugiriendo, invitando al consumidor para que solicite un dictamen de su expediente. Y con ese dictamen ellos consiguen un título ejecutivo para hacer valer una acción en los tribunales. Entonces, el consumidor aún es correcto. No logrando la conciliación, no se va con las manos vacías. Servicios de salud. Y ya ves que ahora se han puesto carísimos los hospitales, etcétera. Y bueno, no deja de haber... No deja, así es. Donde la gente no está conforme. Donde también tenemos facultad y lo manifestamos, lo decimos nosotros, lo que es dentro de la hotelería de la clínica, el sanatorio y el hospital. Sobre el servicio médico como tal, no tenemos esa competencia, de acuerdo al artículo 5 de la ley. Pero sí sobre los... Hay condiciones de arbitraje médico. Es correcto. Pero sí tenemos sobre los servicios de hotelería que nos ofrece la clínica, el sanatorio, etcétera. Y bueno, pues ahí también llevamos nuestros procedimientos. Y sí tenemos casos, de hecho, trabajamos muy de la mano con la comisión de arbitraje en los temas también donde ellos nos dan de conocimiento, donde existen abusos, para al final emitir las órdenes de verificación y se acredite si hay abuso o no para llevar a cabo, repito, el procedimiento que marca la propia ley. Finalmente, licenciado José Huerta Redondo, delegado de Profeco, ¿tenían ustedes una muy buena publicación en la revista El Consumidor? ¿Se sigue editando? ¿Es posible verla en internet? Así es. Porque esto es preventivo, es antes de ir a comprar algo, pues orientar, asesorarme, ¿no? Así es, la seguimos teniendo y hoy por hoy la mejor revista de circulación nacional. No nos atrevemos a decirlo abiertamente, donde tenemos la publicación de comparativos, que es algo muy importante. Y esta revista, bueno, pues se puede ahora ya consultar por internet. Incluso números atrasados, porque yo puedo buscar y comprarnos de televisiones, pantallas planas, etcétera. Y saliendo el artículo de, no sé, septiembre del año pasado, lo encuentro. Lo encuentras todavía, así es. Y además es una revista que podemos comprar en las tiendas de autoservicio, es económica. Y si estás interesado en suscribirte, bueno, pues estamos ahí en la delegación de puertas abiertas para que te llegue directamente a tu domicilio. Muy bien. Pepe, muchas gracias. Al contrario. Vas a seguir con Chamba, aunque la temporada de esta decembrina termine, porque esto no se acaba. Esto no se acaba, así es. Y nos vemos más seguido, ¿no? Por supuesto, yo estoy aquí al pendiente y a la orden, ¿no? Muy amable. El delegado de la Profeco, José Huerta Redondo, con oficinas aquí en León, su sede, y una subprocuraduría en Irapuato. Pero igual, tu página web ya apareció por ahí, que es la general, la institucional. Es la general, la institucional, donde tenemos toda la información en www.profeco.mx. Si me permites decir que estamos a la orden en la delegación que se encuentra en este municipio de León, Guanajuato, en calle 5 de Mayo, número 341, Colonia Obregón. ¿Redes sociales se utilizan? Así es. ¿Por Twitter o por...? Estamos presentes en Twitter, en arroba.profeco. Y alguien que esté en ese momento sufriendo lo que considera un abuso, puede dirigirte un Twitter. Puede, exactamente, se puede promover también una denuncia en la propia página, o la podemos promover por Twitter, y a nosotros no la canalicen directamente. Bueno, están al día. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario. Vamos a continuar en la revista de la ONU. Seguimos.